Bueno, es que se excusan y despegamos a poseer un trabajo, prostito que es una ventana ingresada, dinero por la cadena, y si no pasa nada, estén sin incorporar a la red de una. Vale. Vale. Bueno, pues empezamos con el chico... ¿No sigue? ¿Seto? 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 ¿Este es? ¿Este es el chico? ¿Cuándo se informe, se avisa? ¿Ok? Vale. Sí, va a estar. Vale. El chico de los jubilados y la aprobación del acta de sesión anterior del 30 de octubre de 2018. Vale. El tema se ha visto en la Junta de Cataluces que se ha acabado de celebrar a las 7 y media de esta tarde y se propone la aprobación del acta de 13 de octubre de 2018 por unanimidad, sin ningún tipo de corrección. ¿Se aprueba? Sí. Pues pasamos a un punto, que sería la prueba de la resolución de la academia del 15 de octubre de 2018 al 7 de diciembre del 15 de octubre de 2018. ¿Alguna aclaración o algo? Nada, si llevamos la aclaración de la academia del 15 de octubre de 2018. Vale. Pasamos pues al punto número 3, que es aprobación del pliego de cruces administrativas para la reacción de parcelas municipales destinadas a cruces de acción en el parque empresarial del 15 de octubre de 2018. ¿Os fuiste la aclaración? Sí. Como conoce la corporación, pues como consecuencia de la recarcelación del PAE para que se ha quedado el circuito y como consecuencia del concurso de una empresa, el ayuntamiento ha recibido dos parcelas. ¿Y un asunto de recarcelación? ¿Puedo explicar la recarcelación? Sí, bueno, y ahora el director que ha decidido ha sido sacar la subasta para poder estirarnos todos a empresas y cuestiones. Los dueños de cláusulas se han informado en la comisión. ¿Hace que no hay una comisión de recarcelación? ¿Hace que no hay una comisión de recarcelación? ¿Hace que no hay una comisión de recarcelación? Bueno, pues estaba hablando de secretario, pero bueno, en el parque de ese circuito, el ayuntamiento posee dos parteras, una que tenía a través del ayuntamiento, y otra que ahora es el secretario de ayuntamiento, porque dentro de un concurso de acreedores, al final podemos hacer gestiones para que, como tenía ningún operador, caiese en el ayuntamiento. Entonces, eso ha sido durante esta legislatura, cuando se han hecho estos pánites, que, afortunadamente, va a poder generar unos ingresos importantes para nuestro ayuntamiento, en el caso de que la suma está, o cruxen. Entonces, se ha realizado un informe en evaluación de esas parcelas, y luego sacan estos textos, y entonces se publicarán. Una vez salida el plazo, pues las empresas que se hayan presentado, pues la que ofrezca un precio más elevado será la que se la lleve. Entonces, nosotros estamos satisfechos porque podemos hacer de más en el municipio, que es un paso más en el que, por ejemplo, la parte empresarial del circuito, ha generado ingresos para el ayuntamiento y, por tanto, para todos los chestanos. Entonces, estamos satisfechos y esperamos que esa presencia de muchas empresas, y que la suma está, vaya a dar al final. Gracias, señor alcalde. Gracias, señor alcalde. Gracias, señor alcalde. ¿Me entiendes? Esa es la construcción de un ejercicio y ninguna respuesta. No quiero concluir que sea mucho. Si son cuatizaciones que se pudiesen incorporar en este momento, pues en este momento no lo tenemos pero si quieres, mañana quedamos y nos ayudamos. Pero eso implicaría que nos peleamos. ¿O sea que se puede aprobar? Yo entiendo que el... Yo entiendo según mi idea que el pliego se aprueba tal como viene excepto con una corrección que explicará el señor alcalde que además es mínima lo que los precios que ahora es metal hay una hora que los precios son tres euros pero lo que nos ha hecho es aprobar un pliego y jamás bien si tienes ahí las las correcciones y las podemos incorporar buenas sencillas si lo considera oportuno si no sería dejar el pego sobre la mesa hacer las correcciones oportunas y luego lo trae. Esa es la frontera. Yo prefiero que las comentaba porque yo no encuentro motivos supongo que ha habido tiempo para decir por lo menos o no, ellos a menos dejando de llevar o las incorporaciones que queremos hacer los semestras como creo que ha habido ese tiempo suficiente porque creo que lo digas ahora y si lo digas. ¿En tres días? No vale. Pero no, no. Es que yo no estoy hablando de tres días. Lo que estoy hablando es en ese momento se comentó. Si tenéis que traer si vais a hacer alguna información a una oferta ni siquiera estaba diciendo lo llevó a pensar en ese caso o las hablábamos o lo que pasábamos o lo que fuera. Pero yo ahora ya lo he de café. Es que no hay ningún otro motivo si a mí tampoco se me ha dicho nada si es lo que quiero vamos, una de las reclamaciones del Partido Popular para la legislatura es que la participación se ha dado y ni siquiera se me responde y llevamos a ver directamente no sé ¿Cuál es el motivo? Si es dado porque seguramente las incorporaciones que queréis hacer se dan de matiz porque esto es un informe jurídico entonces vamos yo creo que está bastante perfectamente fundamental entonces creo que las motivaciones que se hacen tampoco sean tan amplias como para las cosas que ahora mismo. A partir de la base de que el pleno no se hace ni fecha ni hora que no es el último coer de mes y es el último coer en el mes pasado o por si en la comunicación la leemos si todo lo que sea normal este pleno sería el jueves de la semana que viene y podríamos portarlo pero bueno tengo una propuesta o un matiz si queréis ¿os ayuda a estar diciendo contigo? si no vale pero es que hay varios más por definir un grupo que no lo puedo decir ahora hasta la última hora pero por ejemplo en criterios de la evaluación en el punto número 2 para nosotros creemos que no el punto no es muy correcto creación de al menos tres puestos de trabajo con una evaluación mínima de un año destinados a mujeres pagados de larga duración y trabajadores menores de 30 años o mayores de 50 empadronados en la comarca es una evaluación de que hay puntos para nosotros porque al menos tres puestos en que sean de mujeres porque no podemos poner seis puestos tres de mujeres y tres de hombres para la evaluación trabajadores menores de 30 años y mayores de 50 porque cerramos un poco la edad y los de 40 años no pueden no pueden optar optar a esa oferta y luego mínima de un año vamos a apretar entre comillas a la empresa que sean contratos indefinidos y contratos serios como mínimo un año tres mujeres me refiero que se le podría dar un poco más de forma al punto de ese número 2 por pedir me refiero tres mujeres tres mujeres y tres hombres la edad que no hayan ni de edad porque si nos damos cuenta la mayoría de la gente de 30 a 50 años es la que tiene niños pequeños la que tiene péstamos y la que tiene una carga en teoría familiar muy importante entonces es un matiz que se puede adaptar lo podéis estudiar como va a decir se puede quedar sobre la mesa y y vamos más o menos yo entiendo que no sé dónde vas pero en la parte donde dice menor de 30 mayor de 50 incluso mujeres entiendo de que son grupos vulnerables que en estos momentos existen dentro de el instructor y dentro de esta sociedad los grupos vulnerables son los de 30 años que no han conseguido trabajar con experiencia no tienen esa posibilidad de poderse incorporar para el mercado los niños de 50 son los que aquellos se han quedado en ese empleo y por la edad les es también muy difícil colocar al grupo que se han vendado el nicho de edades entre los 30 y los 45 y los 50 son los que no tienen el problema de vitalidad entiendo que el punto es igual si la protección de las academias y a lo mejor en los supuestos son las mejoras menos paradas y las que ni menos posibilidades vienen incorporarse a algún programa de la escuela aparte de la dejan brechas agregadas y existen el grupo y eso con un interpreto que se pueda lograr creo que los conceptos de mostrar al grupo están simplemente porque la vulnerabilidad de conseguir ingresar en el grupo de trabajo es mucho más alta en esos sectores porque te repito los primeros en los brazos están fácil a la parte de observar que los primeros problemas tienen de infilabilidad actualmente son personas entre 30 y 45 años por eso creo que está puesto ese punto ahí porque son personas con posibilidades que no pueden se incorporar en los impuestos que se presentasen dieran exactamente el mismo precio o en ese caso de la revista servicio, sino no. Es una manera de desayunar. La empresa, en tu turno, porque suponemos que quien va a acceder a su casa sea una empresa, pero si son fondos de inversiones, pues en cualquier intercambio, no tendrá nada en que contratar. O sea, claro, con esto que tú dices que no hay empresas. Pues mejor, claro. Se está relacionando con un espinoso de la luz, ¿eh? Sí, eso es un caso, eso es como... Claro, es que quizás ahí está, y ahora estamos hablando de una supuesta clara. En la supuesta, ¿qué es? Va a ser que va a tener 80 puntos, el que va a tenerlo, ¿eh? Es así. En caso de impaces, para los que se usan estas cosillas. Pues, lógicamente, si es una empresa, ya con un proyecto completo, y tiene estas tres cosillas, o están tres, queda lógica, ¿no? Lo que decía Javier, en el curso legado, es que la actividad que vaya a descrever, es decir, que trasladó la actividad del núcleo, o sea, vas a pensar que si es una empresa del todo, no te quiere que la verdad. Y el tercer punto, es la acreditación de que tiene, eh, calificaciones de la alimentación, ¿eh? Entonces, esto es el caso de desembaros, solo en campo, ¿vale? Pues, nosotros, ¿qué hago hacer, perdón? Pues, sí, 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 pero no, pues, pero ya estás en otro segundo punto. Hacer hincapié en que esa ampliación, o sea, ese punto se podría ampliar, y además, también, una pregunta, eh, empadronados en la comarca, eso, eso es legal. O rey, sí, 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 lo que nos legal, lo que nos legal es que pongas, eh, si usted, desgraciado. Y ampliar parte de la comarca, no se podría, no se puede. Puedes poner 50 minutos barra, 40 minutos barra, pero es prácticamente. S, eh, sí, sí, entonces, terreno municipal, sí, dobar, sí, este, no se podría, como uno. No, sorprende, desgraciado. Sí, sí, sí. Cumpleo de 14 de la Constitución, igualdad, valor y su capacidad, eh... Esto nos teníamos que haagner. El High School las ganancias del Odilo, pero nosotros no se podían, que no sería su punto de activación, eh, para esto, sería su punto. Es que no cualquiera lo debaría, podría. Perfecto. Ok. Pues nuestra propuesta sería ampliar este punto, si se pudiese. Bueno, vamos a ver, eh, es que al final las políticas públicas se tienen que primar a los grupos más vulnerables y en cualquier política activa de empleo o incluso en los que han estudiado los grupos de personas en nuestro pueblo que tienen más problemas son un poco menos en nuestro pueblo ya que torban los mejores de 5 de años son mujeres y son menores de 30 millones entonces ¿por qué cambiar eso? pero tenemos que primar un poquito de todas formas es que es una compra de una parcela y en el caso de un parque si que tú tú vas para esos patados quien vaya a implementar esa necesidad no es que va a crear empleo y simplemente en el caso de patada la parcela yo creo que parte es que no lo aceptaría una vez que me han hecho una propuesta así me sabe mal pero es que no lo veo sinceramente no lo veo pasamos entonces a la... yo simplemente aclarar porque quede un poco matizado que lo que aquí estamos trayendo a pleno es la venta de unas parcelas en el país circuito que salen a criterios o sea, han sido a los criterios de desempate pero el criterio es la mejor oferta que haga o sea, cualquier empresa que haga la mejor oferta económica la más cara es la que se cogería solo creo que se ha dicho ya por todos dejarlo bien claro solo en caso de empate se le darían y solo 10 puntos y solo 10 puntos a las empresas que contraten a personal pero luego que se comprometan cuando desarrollen ese suelo contratar a las personas que se han ido más vulnerables es el caso de desempate a igual precio que sea ampliarlo en concreto bueno, pues que quede claro que se ponga esta propuesta en el ARCA y digo, lo que hay va a ser una ampliación que si no pueden trabar a tres horas o nada más sin colocar esta pues que no bueno, es que yo decidí con las tres cosas lo mismo y los recursos vulnerables tenemos que ver es que yo no 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 estoy no, no estoy de acuerdo que nada me dejo si es de forma que nada me dejo es de forma que nada me dejo bueno no he dicho la media pero apriar es como si no estoy a las cosas no estoy a la vez Entonces, no facilitas la reinserción en el mercado laboral de la gente vulnerable que no tiene menos posibilidad de acceder al mercado del trabajo. Si tú amplías a todas las edades, los grupos vulnerables que es lo que te falta el desempate de la venta de la parcela para adjudicarla, lo estás metiendo otra vez en la fusión social y no va a ser posible que se vuelvan a regresar en la sociedad. Y eso, el cierre social es muy grande. Aquel que nos ofrece el cierre social es muy grande. Está apartado, está despejado. Si esos nichos no somos ganos de darles a la salida, estamos perdidos. Otra cosa que dices es que las antigas que tienen que crear edición, pero es la venta de la parcela. En el caso de la parte, despejada por ese tipo. Es que no tiene sentido. Bueno, con respecto a la segunda cuestión que se presentaba, es que era, ¿cuánto salía la parcela? Que había una... Es esta, ¿verdad? Sí. Es que había una parcela, son 317.000 euros y la otra sería 317.000 euros. En su hogar, si la se le dieran en el tratamiento, tendría, pues, si fuera un precio de salida, pues, que te dé yo un millón y algo. Un millón y algo. Un millón y algo. En el caso, que se le dieran a esa cantidad. La próxima, la gente tiene que ir un millón y algo. Sí, sí, eso. Sí, sí. Vale. Entonces, señorita, vamos a hacer el pliego. ¿Lliel? 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 Sí, sí, sí. ¿Lliel? 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 Tal como ha explicado muy bien mi señor alcalde, el pliego se ha aprobatado, se pasó a la comisión con la corrección del precio que ha dicho el alcalde de, bueno, en uno supone siete euros, la parcela más pequeña y en la alta supone trece. 13, 13 euros. O sea, vamos, que no tiene ninguna trascendencia. Y se hará constar en el acuerdo pleno y se aprueba tal como viene con esa conexión. ¿De acuerdo? Pues ahora sí, pasamos al punto número 4, que es la actuación de PinoBly, que es el polígono que se ideó para secar los talleres o industrias de dentro de la localidad y que está pegadito al acuerdo. Bueno, entonces, hace pocos meses tuvimos una, tratamos de sacarnos al concurso, finalmente la empezazó por la compra directa y empezaba a pasarleada y ahora otra empresa había mostrado el interés y lo que debemos tener es sacar al concurso para que se presente esa empresa y la aquí, por supuesto, la adquiera. Esto está abierto a todo. Esto se ubica y está abierto a todo. Entonces, bueno, por los fondos de, tanto la venta anterior como esta, por lo que podemos hacer la famosa rotulma de PinoBly que tenemos clientes, entonces, diríamos, los centros de los clientes. Los líos que se traen a la votación son exactamente los mismos que se trajeron hacia el dictato pleno y, bueno, a la excepción de que se quita la parcela de PinoBly. ¿Partido Popular? ¿Te quería explicar algo de la declaración? No, pasó por la comisión de un año 10 de edición de 2018, el sector de la CINCO y por lo que va a hablar de eso. Eso es el compromiso, Partido Popular y la literatura. ¿Partido Popular? Bueno, pasamos a la votación. ¿Votos a favor? No, no, no. Vamos al punto número 5. Aprobación de la propuesta de resolución del conseller de Educación, Investigación y Cultura y Deportes de la Federación de Competencias en materia de infraestructuras educativas en el Ayuntamiento de Chesque para actuación y reformas de educación del Vicente de la Subaña, del CIC-3 y del Género de los Reyes. Gracias. El asunto se volvió a estudiar en la Comisión de Organismos del día 10 de edición de 2018. Se informó probablemente por el PSOE y Compromís, el Partido Popular y el Ministerio de la Federación. ¿Me explico cómo existe? La consellería y la consellería y la consellería y algún acuerdo de educación y algún acuerdo con la Fuerza María de Ciencias para reformar, para reformar todo lo que los centros pidieran en un proceso lo más breve posible. Y para ello, contamos con la consellería y el objetivo principal. El proceso está empezando, nosotros somos ya un colegio de la teoría, es el de la Unión Universal, que somos de las funciones que oremos a solicitar este tipo de proyecto y de los estudiosos que se va desarrollando. Entonces, vamos siguiendo el procedimiento y una vez que nosotros enviamos el otro día la propuesta de anualidades, que consiguiera y ha hablado una resolución, que es la que tenemos que jugar hoy en pleno. La primera, hace referencia, es la propuesta de resolución de consellería de educación, educación, cultura y deporte para la ecuación, reforma y ecuación del Centro, Vicente, Velasco y Valdez, que se hará en el 2019 y a este año en el 2019, 18,69 euros. La segunda, pues esta la podemos observar en bloque, hace referencia al 100 euros y es la resolución por la que se concluye que en el 2019 invertiremos en el colegio público. Seguido el tres, 632.024,29 euros. Y la tercera, es la resolución de conseller respecto al final de los ríos en el que se invertían en los 182.798. Conselleremos también en el 2019. Entonces, lo que tenemos que aprobar hoy son estas tres en el primer lugar y luego aprobaremos la otra. En los que aprobar la delegación de competencia y de consellería para realizar los informes técnicos y el servicio de todas las cosas. Vale. Acción popular. Pues como el punto anterior, siguiendo la misma línea de apoyo a comunicación, pues podemos dar favor y a ver si poco a poco ya vamos haciendo el camino ya más recto y no tener en el campo de típica como una consellería. Pero se da más, pues sí. Y bueno, no sé qué es una actividad en el grupo. O sea, es la impresión más importante que dijiste es de que se construyeron un colegio público. Se van a quedar en perfecto estado de la revista. Así que estamos muy, muy satisfechosos. ¿Pero os queríamos que lo decimos? ¿Hay claridad en el mensaje y en la decisión de... Lo decíamos, lo decíamos arriba, lo comentaba María Andrés, de verdad ya hemos hablado en otra ocasión, lo que nos estabais diciendo en la pregunta de porcavoces, ¿no? Que nos comentó el secretario económico que si hubiera sido la propia consellería la que hubiera hecho este plan, que con sus propios medios, con sus propios técnicos, y hubiera costado 40 años completar el mapa que con el sistema que ha establecido, en el que nos da a todos los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana esta competencia para hacer nosotros las obras, como sacar los plebos, como sacar el seguimiento, lo que se conseguirá de esta manera 40 años con nosotros, con todos los ayuntamientos juntos, lo que se conseguirá en 3, 4, 4, 5, 6. Entonces, yo creo que es algo, una buena gestión, una de las cosas que se ha hecho en la overtime. Así que estamos juntos. Bueno, entonces, si no hay más intervenciones... Vale. ¿O te referías a otra cosa? No, no, no. Hablamos de educación, también lo swollenísimo, como lo ha dicho mucho en la legislatura superior, como en el Instituto, con Madrid, con los colegios, etc. Yo me refería a que aquí se han acobado en el Pleno sin pasar por consellería todavía dando todo, se votó a favor documentación a mitad pero sin ningún problema, yo no voto a favor porque apostamos y queremos que esto vaya adelante simplemente me refería a eso a nada más muy bien bueno, nos pasamos a la votación votos a favor a continuación nos queda ahora lo que vamos a hacer es aprobar el instituto el instituto es como una inversión de en 2014 en 2019 703.000 euros y en 2020 220.000 euros en total de 1.255.171 euros y esta es la que tenemos que trabajar en este momento ¿vale? para asumir a la próxima y poner al final ¿vale? pues a todos los votos a favor ahora sí pasamos al punto número 7 no, punto número 6 punto número 6 que es moción de compromiso denominación rondón de cheste la doctora Navarro porque la habitación de las opciones la que la diga toda junta sí todos los bueno, lo que hemos hecho es por los asuntos todas las oposiciones pasaron por la conciencia del organismo diría 10 de diciembre de 2018 se informaron por el interno por el PSOE y por el MIS y quedó enterado el partido todo eso porque perdonad que interrumpa pero quiero preguntar al secretario como lo del instituto no está puesto como un punto aunque sí que estaba en la documentación no vaya a ser no, no, no no, no no lo hace normal es decir yo por eso es de ti porque la documentación que se ha dado en la comisión no estaba en la comisión pero a mí me ha dicho la técnica de la comisión que si yo soy yo soy de la escuela por eso yo le pregunto si él tiene de las cuatro páginas que acusaron a Rosa que venía porque la documentación lo digo por la formalidad es que hay votantes que incluya el momento por si acaso tengo el individual 10 de cartón y luego tengo los colectivos no, no hace un recaso lo tengo acá es una cosa que señor secretario no hace falta porque el plan edificante compende las cuatro no se le ponía y así ha pasado por el pleno una, dos y tres meses pero junto a tu ojo se lo veis aunque no aprobación propuesta de la resolución del consiguiente de la investigación de un deporte de la generación de competencias de la infraestructura de la habitación de el chiste para la actuación de la reforma y la adecuación de la licencia de la esquina en el cil número 3 y el francesco en el de los niños y todo lo sé hay un instinto hay un instinto si no hay problema hay problema porque el secretario eres tú y ese es mi mapa si no hay problema y lo dices tú no hay problema pero no hay problema por mayor seguridad no habría gente del mundo pero estamos de esta siento que es una información tantas veces por seguridad a ver si usted puede me va a traer a su pero vamos a ver con señoría porque para acá que está todo de acuerdo es en ahí si esto es que vamos a entender vale vamos a ver hagamos 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 debería de ser sobre el tanto no se hace entonces votamos urgencia no pero eso tocaría después después vamos a ver metemos el secretario señor secretario señor secretario no 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 pasamos a la moción de compromiso que estábamos resolvido se explica la comunicación de todas las mociones que tenemos que hacer con la ocasión y ya porque no ya la se ha ido a la organización ya ya pues ya pues pues vamos a decir todo bien a ver primero que esta moción debería de haberse presentado el pleno pasado por circunstancias personales y no no existir y se no 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 presento yo como miembro de compromiso porque es una petición del grupo de freudinis en su momento hacia este concejal no tengo un problema alguno de pasársela a tener la presencia del compañero de deporte si quiere por mi parte no hay ningún experiente y lo único que haría yo sería en todo caso ahora pedir algo que tú si quieres me lo presentas no 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 porque el placer de yo presentar a yo era por deducirlo en pasársela a mi no interés por mi parte lo viene bien decir que que el frontera es en Chester es cierto que está por 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 si por no hubiese sido una persona que prácticamente su vida ha sido vivir por y para el frontera o cuando no existía en un trío el frontera y se desplazaba a mil sitios moviendo a la gente o iba a mil fronteras en Chester y no había el frontera que tenemos y que se ha ido a la ventura de España que no hay nada que se pueda parecer por lo tanto aquí cuando me ha aumentado me pareció una excelente idea porque creo que a las personas hay que hacer en los reconocimientos cuando pueden disfrutar sobre ellos dicho esto no voy a hablar todo voy a explicar un poco los motivos y después los puntos de acuerdo que son los que se someterán a la gente y gracias Antonio Navarro nació el 6 de abril de 1944 es el fundador del cruz de la irides este constituido en 1982 fue y es en la actualidad presidente que mayor número de años ha estado al frente de la historia del 1510 además que ha reformado parte en las distintas juntas directivas generadas hasta la actualidad Antonio Navarro ha sido presidente de las 4 décadas y ha consolidado un cheste entre los demás soberas del que va a la visión así mismo ha formado pacto como jugador desde que se formó habiendo jugado en toda la categoría provinciales nacionales llevando los dolores y el nombre de cheste por todas las fotografías comunes palabras de estudiar de la red de la ciudad sigo colaborando con los otros equipos para que no deje ir a frontenis en los concorros y de decir que está jubilado y menos ahora con las distracciones que tenemos que son la pidea de todo España cierto es porque si lo reconoció el presidente de la aceleración española de frontenis en el pasado campeonato de España palabras hechas con una gran emoción donde para su prioridad han sido transmitir los valores que aporta el deporte en este caso frontenis hasta el punto de proponer a veces la necesidad del club ante las necesidades Marcelo Cádagas de su unidad en el federal Tony es un hombre constante en su afición y cada vez que lo encuentres y a lo más correr aprovecha para hablar de las virtudes del club frontenis de Chester y al mismo tiempo para solicitar mejora para tú y para las instalaciones no obstante igual que la solicita es capaz de reconocer cuando más consigue hacer las alabanzas con los conscientes en cuanto a un lugar donde se desplaza con un club para conseguir como hable de la reflejación para la forza por otra parte no se debe olvidar el campeonato de España de frontenis que se celebró los días 8 días de junio del 17 y que fue un éxito su precedente en Chester es decir concluyó con más de 200 personas diarias y arregadas ella fue gracias al ímpetu e ilusión de Tony y el resto del concorrente de Tony también a la ilusión realizada que le afectó por este ayuntamiento y que en un futuro nos permitirá acoger en cualquier competición autonómica nacional e internacional en los momentos 65 días a año en cualquiera de las 15 modalidades de pelotas que existen gracias Tony por permitir los valores de compromiso y deportividad con el comportamiento del club que son dignos de admirar y poner el valor comenzando con los alumnos de las escuelas de los equipos que compiten en las distintas categorías dentro del país de la Mensin como cuando compiten fuera de él llevando el nombre de Chester con un gran orgullo y dignidad por consiguiente la sociedad el pueblo de Chester y en el Ayuntamiento tenemos una nota con todas aquellas personas como Tony son capaces de describir la historia de nuestro pueblo y por lo tanto debemos evidenciar su legado es de justicia que el frontón de Chester lleve el nombre de la persona que desde 1980 hasta hoy ha luchado de velado porque Fronteris se ha regalado en Chester es decir sabemos que lo que no se logra no existe y aquello de lo que no se logra se unida por eso es tan importante poner nombres propios en nuestro pueblo en vías públicas edificaciones municipales dando protagonismo a las mujeres y hombres que sean acreedores acreedoras de dichos reconocimientos por todo ello compromiso por Chester en este caso creo que por parte del equipo de gobierno e incluso por el grupo de la oposición creo que estará andando y presentar la comuna de todos no hay ningún inconveniente presenta a su inclusión y debate plenario en el mes de octubre ha pasado con las circunstancias que antes comentado la siguiente propuesta para su debate y aprobación dotar con el nombre de Antonio Navarra el frontón del polioportivo Matías Morillo por ende se propone al pleno la adopción de los acuerdos siguientes primero el pleno del ayuntamiento de Chester insta al gobierno municipal a elaborar una serie de actos de homenaje a Antonio Navarra con el objetivo de reconocer su labor en el campo de la promoción del frontón en Chester y por todo la ecografía española según el ayuntamiento de Chester en pleno se comprometa durante la celebración del open de frontón ha pasado como estaba pensando para que se desacriase en la celebración del open que se llevará a los días de secuelo del próximo verbo de noviembre colocar una placa en el frontón con el nombre de Antonio Navarra te digo disculpa esto no ha pasado pero no voy a celebrar pero si es posible de lo que queda de acto hacemos un acto de homenaje y ponemos la placa y nos acercamos junto con el puente con el hecho gracias señor alcalde por ahora y nos acercamos por su licencia que nuestro voto por supuesto va a ser y más yo en persona que he trabajado durante mis ocho años un momento con la mayoría de vosotros aquí os veo por primera vez por veo y no venís a pedir mi dinero que forma parte de ese Antonio Navarro y por supuesto coincidimos 100% con todas las palabras que ha dicho nuestro compañero José Vicente y a las personas que tiene que que honrar en vida que es cuando la disfrutan ellos mismos y sobre todo toda la gente que la apoya y defiende este deporte también nos gustaría pues añadir a esta propuesta el sentarnos con un parco concejal de deportes aprovechando esta propuesta que ha hecho compromiso en que instalaciones deportivas como el pabellón como el polideportivo Matián Morey como el campo de fútbol esas personas que han dedicado muchísimos años a su vida de deporte a un sexto fútbol atletismo puedan tener un rincón un rincón donde aparezca su nombre no una instalación deportiva que bien se lo merece Antonio pero un rincón donde se pueda se pueda disfrutar el gran trabajo que ha hecho esa persona por el deporte sobre todo por una de las cosas que más me gustan a mí el deporte de la localidad sin ir más lejos de esta propuesta que hago y que quiero que tome el ayuntamiento en pleno y si quiere con Paco poder llevar a cabo solo remitir nuestra felicitación de la compromiso felicitación a Antonio por su gran trabajo que no acababa ahí un 50-60 no hay forma no se cansará y lo he dicho en nombre del Partido Popular felicidades enhorabuena y por supuesto el día que salga el acto esperemos estar junto a vosotros y compartiendo un reto de los momentos quizás más emotivos que tener el club frontenicheste gracias es como una especie de museo de historia de recogido deportivo ahora de este de todos ¿hay alguna exposición que funcionaba como el ente? no no es que es lo que hubiese comentaste correcto y al final por ejemplo en el campo de fútbol crear una forma de un apartado donde aparezca si, si eso ha perdido la ente pero a eso se puede con estas plantas eso ha perdido porque a lo mejor sería vamos a expresarlo o un salón pues hacer una especie de un recorrido histórico de todo deporte en cualquier sala de cualquier tipo que tengamos y tener una dedicada pues ya no lo he visto lo entiende que tengo que ser en serio pues no lo he visto si se puede estudiar todo lo he visto no se sabe ser incansable de edad ¿sabes? ¿no se equivoco no se equivoco o sea que no es bueno yo yo bueno desde luego apoyamos se emociona absolutamente pero hablar de Antonio Navarro es un poco hablarles de esa pasión de ese compromiso que yo tenía dando guerra ya en Tío Matías en los años 80 se hicieron el frontón, después siguiendo guerra los otros gobiernos también del Partido Popular se contenta, nosotros ya lo hemos cerrado y desde luego estáis todos vosotros detrás pero desde luego el alma mater y no hay cambios reconocidos veniendo aquí, pues es él es Antonio que ha inoculado entonces nada, simplemente nosotros estamos totalmente acordos de esta opción y yo creo que si no se pudo hacer, si bien no se pudo hacer en aquel momento en el homenaje, pues en el próximo campeonato que haya de hecho también habíamos cancelado pero lo cancelamos porque claro esto es de la opción, es algo raro pero en todo caso, nosotros nos comprometemos al próximo campeonato, vosotros queráis se aprovecha ese día como decía Hackey y hacemos como decía Hackey y no sé si ha hecho pero hoy no está él entonces no me falla la excelencia tiene que ser en vida justamente el día de hoy que os hubiera gustado que estuviera pero no pasa nada imagino que estaría bueno pero no podré porque será porque no podréis si no hubiera estado bien en todo caso no disfrutar ese momento en vida que decía Gabriel en cuanto, cuando hagamos ese homenaje del próximo campeonato cuando os queráis que podéis ver Navidad o cuando vosotros lo pensáis y no lo decís va a caer en el principio él me comentó a mí particularmente que siendo que era el invitado que no quería influir por su presencia bueno pues eso ya se muestra del carácter bueno pues nada ahí quedamos emplazados a hacer lo que nos estamos tratando como vosotros queréis bueno nada decir que sí que por supuesto en nombre del Partido Socialista nos solidarizamos completamente bueno haciendo presente al compañero de Compromís que vamos tenemos clarísimo los valores deportivos de Antonio Navarro y que sí que pondremos la placa antes de que acabe el año a partir de hoy que ya la elección está aprobada nos sentaremos con Javi para ver para ver la placa como la hacemos os avisaremos el día que se pueda poner si es antes de que acabe el año o la primera semana de enero para ir todos allí y poner la placa en el sitio que nos parezca adecuado y bueno nosotros como ha dicho el concejal del Partido Popular sí que creemos que que a los deportistas y a la gente que hace algo se les debe de reconocer en vida y nosotros como también hacía el Partido Popular aprovechamos la gala del deporte para reconocer a los deportistas en activo cada año que han destacado sobre todo niños, jóvenes pero también en el caso de Antonio personal mayores pues para reconocer la labor que realiza y este año también a propuesta del Partido Popular se hizo un reconocimiento a los hermanos Ochoa se puso una placa en la etiqueta en la escritura que hay en la entrada pues bueno porque son personas que han tenido mucha relación con este y bueno por supuesto nuestro reconocimiento a Antonio Navarro y procuraremos hacerlo todo por todo pues las siguientes intervenciones pasamos a votar ¿cuántos son favor? pasamos a la siguiente moción que es moción del equipo de gobierno como motivo del 25 de noviembre y internacional contra la violencia de género ¿hay no? como todos sabéis el pasado 25 de diciembre se compremora el día internacional contra la violencia de género y desde el equipo de gobierno se presenta esta voz hace un año se aprobó se aprobaron las medidas del pacto de estado contra la violencia de género en julio se acordó una audacia presupuestaria para este pacto de 100 millones de euros de esos 10 millones de euros 20 millones se han destinado a los ayuntamientos esta semana hemos tenido conocimiento que es perfectividad de esos fondos la cantidad de 2.195 euros con 96 euros esta esta votación presupuestaria la podéis ver en la web del pacto de gobierno se está publicando el Congreso también además una proposición de ley para transformar la ley orgánica del poder judicial para que los fuertes magistrados estén formados en igualdad y podamos tener más juzgados de violencia de género igualmente se han ido a trámite una proposición de ley para garantizar la igualdad de trato entre hombres y mujeres en el ámbito laboral pero a pesar de todos estos avances entendemos que queda mucho por hacer por tanto pasamos a la lectura a los acuerdos que se proponen de aquí 1 que el gobierno continuó impulsando las medidas recogidas en el pacto de estado contra la violencia de género tanto en el ámbito educativo social jurídico económico y de protección concienciación y sensibilización social 2 instar a las cortes generales a agilizar todos los cambios legislativos impulsados por el gobierno para poder aplicar las medidas contenidas en el pacto de estado contra la violencia de género a la mayor brevedad 3 instar al conjunto de los grupos parlamentarios de las cortes generales a través de los presupuestos generales de 2019 que supondrán un incremento de las partidas destinadas a comunidades autónomas y ayuntamientos para la lucha contra la violencia de género 4 que el gobierno inste a los medios de comunicación a los ayuntamientos y a las administraciones públicas a evitar actividades sociales culturales clúdicas deportivas y festivas de toda índole en las que haya contenidos sexistas que atenten contra la dignidad de las mujeres erradicando la hipersexualidad y cosificación de las mujeres en espacios públicos y aquellos concebidos que transmitan un estereotipo de relaciones de pareja basado en un comportamiento machista 5 que el gobierno refuerce los recursos económicos y humanos destinados a la historia de políticas de igualdad activa integrales y participativas para conseguir una sociedad libre de violencia de género poniendo especial atención a mujeres migrantes en situación de especial vulnerabilidad de forma que todo el personal público acceda a formación continua que le permita prevenir y detectar y atender las violencias machistas dentro de sus competencias profesionales 6 dotar de recursos económicos a los clubes deportivos sociedades anónimas deportivas secciones deportivas y agrupaciones deportivas escolares que no discriminen por bajos de sexo en sus premios o reconocimientos que se otorgen a personas deportivas 7 desarrollar políticas encaminadas a la audición de la constitución como forma extrema de violencia de género 8 que la actividad es una actividad para realizar todas las formas que tengan en la círculo de las dotaciones sexuales 8 y plantar actividades escolares complementarias con plantas deportivas que potente y malver que los sexistas contrarianse a cualquier tipo de discriminación 9 que las medidas propuestas sean asociadas desde la dotación subjeta para ser llevadas a cabo 10 que estas medidas tengan seguimiento y mínima relación de objetos calentarizados para que se puedan comprobar la suficiente la suficiente presupuestaria la suficiente presupuestaria la corriente de tratación y el reparto de las dotaciones y por último 11 da cargado de la moza y su aprobación a la vicepresidenta de gobierno a vicepresidenta de gobierno y ministro de presidencia a relaciones con las cortes e igualdad y al presidente de la federación de su abuela de municipios y políticos el partido popular de la universidad y el presidente de la universidad y el presidente de la universidad de la universidad de la universidad y el presidente de la universidad Pasamos a votar, votos a favor. 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 Pasamos a votar, votos a votar, votos a votar. ¿Papio ocular? El partido ocular está a favor de muchos de los puntos que ha dicho María Ángeles, no obstante no nos vamos a abstener, ¿vale? Nos vamos a abstener principalmente ya que respetamos las decisiones judiciales. ¿Papio ocular? ¿Papio ocular? ¿Papio ocular? No. ¿Papio ocular? Y apuntar que la obra pública ya existía en ese país. La banca pública, la última que consiguió el centro de Ciudadano, recuerde, es el nombre de Argentaria. Argentaria era un valor público que por unas políticas establecidas por un partido del gobierno, en aquel tiempo dirigido por José María Ángeles, se dedicaron a ir dilapidando lo poco público que había en este país, en España. No solamente acabaron con la banca pública, acabaron privatizando un número bastante importante de empresas públicas, muy rentables, simplemente porque el mensaje de los mercados, las internacionales, la organización, que el verdadero norma del capitalismo público, lo que pasa es que en la época actual, pues, se disimula con nuevos apelativos y se dan nuevos nombres sustantivos, pero nos puede dejar de ser el capitalismo público que se ha dedicado históricamente a lanzar mensajes de que solamente es posible funcionar y que las empresas funcionen y los sistemas funcionen y nuestras funcionen si solamente vamos por ahí. Pero ese capitalismo, muy duro, lo que ha hecho ha sido destruir. Destruyen, lo que provoca la crisis son los mercados, el capital. Lo que provocan aquello que en ese momento estamos sufriendo, lo que provocan que haya ocurrido, que ha ocurrido, que ha provocado los desagos, nosotros en torno a una margen de puro capital. Y ellos se dedican a destruir, crear una crisis, destruyen todo, vuelven a abrir el grifo y generan. Por lo tanto, en economía tiene un nombre que se llama la destrucción creativa. Eso no lo que ha ocurrido. Y quiero estar sufriendo, como bien apuntaba María Ángeles, por los ciudadanos de este país, gente que ha perdido el costo de trabajo, poniendo al punto donde se decía, ¿por qué ustedes este nicho de edad no se contempla la responsabilidad de empleo? Bueno, porque hay un, pongamos un ejemplo, con un país valenciano, un millón trescientas mil personas con los cinco millones de habitantes en pobreza, en pobreza. De ahí a la ejecución social, no hay nada. Un millón trescientas mil personas solamente aquí en el país valenciano. Una banca pública que esté controlada por una escala que no sea corrupto, por eso estoy mordido, y que quiera trabajar, puede intervenir en cualquier tipo de transacción, sea monetaria, financiera, comercial, acuerdo, conceptos e historias que tienen montadas en este mundo. Puede intervenir para que la ciudadanía no quede abandonada. Y eso lo que ha ocurrido en este país, y por desgracia está ocurriendo todavía, porque vienen los viejos como bien, pero solamente aquí, en el grupo, y es que el país quiere parecerse mucho bobo, pero en cambio, somos bloqueos para lo que se interesa de pico, de boca, pero se gane un mínimo de un albergue son mil setecientos euros. Ahora aquí, parece ser que se quiera hacer la palabra grana y que se gane para la bocadilla, si se consigue la boca no propuesta, se gane un mínimo de un albergue son mil setecientos euros, y nos parece un triunfo, y nos quejamos de pagar impuestos, porque es que pagamos muchos impuestos, pero tienen el gran beneficio de la baja de impuestos, la mayoría de los que están aquí presentes, o los que tienen mucho capital y mucho dinero, porque lo digo impuestos, justo en serio, veintiuno para todo el mundo, veintiuno para todo el mundo, veintiuno para todo el mundo, pero es el albergue, y eso es lo que está haciendo el poder del capital y la barba, y era el capital punto de control en el poder judicial, y la resta controlada. Por lo tanto, es una moción que entendemos lo de los congresos, es primordial e inexistible, y sería muy necesario que el bloque del Congreso se pusiese donde debe de ponerse, porque debe de ponerse el defensor de sus propios planos. Bueno, nosotros todavía estamos de acuerdo con la Constitución, la justicia, nos parece, como hemos estado viendo, en los últimos meses, tiene mucho que cambiar, tiene que ir a la charla de problemas de sus propias como esta, pero no hay separación de poderes, eso no se puede publicar, no nos tira desde el Estado de Derecho, en todo caso, lo que sí que se puede hacer, es lo que se hizo inmediatamente desde el gobierno central, es que ese impuesto, el de actos públicos documentados, que lo estaban pagando los consumidores, es decir, quien firmaba una hipoteca, desde, bueno, a continuación, lo menos, desancha como un real decreto ley, para que lo pasara a pagar, pues, va a pagar, pues, va a pagar, pues, va a pagar. La verdad es que yo también respeto la justicia, pero puedo decidir que no me gusta el que me ha dicho, en todo caso, normalmente está lo que decidieron, o sea, que luego, pues, en fin, pero, bueno, eso resulta la primera propuesta. Luego, la segunda, también, completamente de acuerdo con una banca pública, la que, de hecho, el curso de la Universidad Valenciana está intentando con el Instituto Valenciano de Finanzas. Entonces, es una, bueno, los bancos privados, los bancos de inversión, tienen que existir, pero también tienen que haber una banca pública que no tenga exclusivamente los criterios del grupo, se utilice criterios para hacer inversiones o para adoptar créditos que sean de ley, pero que sean públicos, que sean decididos en los parlamentos o en las partes. Entonces, totalmente de acuerdo con los dos, por los dos minutos. No se entiende la solución por las razones que has expresado. No se entiende por una razón clarísima. Bien dicho, en Alemania, el porcentaje de banca pública es del 24%. El primer punto de la noción lo que dice es mostrar un rechazo a la decisión del tribunal. Evidentemente, no puedes, no puedes ir en contra del tribunal, eso es verdad, la respetarás o la respetarás. Además, justamente, el papel ocular sabe todo lo que es a la prensa diciendo si manifestan, no se importa, las sentencias judiciales. Todo lo que es. Respetarlas, la respeto, es lo que queda otra. No digo, la respeta es una palabra. Esa es una palabra sin sentido. Las decisiones judiciales las respetamos todos, porque si no, vamos a ganar. Por tanto, otra cosa es que estemos no de acuerdo con ellos. Y ahí, por eso, está la libertad. La libertad de expresión, decir, yo estoy de acuerdo con esta sentencia. Y aquí lo que dice es mostrar rechazo a la decisión del concioso del tribunal supremo de alinear la justicia que crea en el mismo. Ese es el tenente. Por tanto, no entiendo en la convención. Y en la segunda se necesita la creación de una banca pública. La creación de una banca pública es un símbolo de doblecidad en estos momentos. Yo siempre digo lo mismo. Es correa de que partidos que se consideran mínimamente modernos y partidos de gobierno hagan lo que sus similares en la Unión Europea, partidos liberales, hacen. Y es que al mismo tiempo existe la banca privada, que nos cobra lo que nos cobra cuando le pedimos dinero, y nos da lo que nos da cuando nos vamos allí, que son la usura del siglo XX, la banca del siglo XXI estamos. La banca es la usura del siglo XXI. Entonces, yo no entiendo que el Partido Popular no apoya una noción de estas características, y les digo que lo único que dice es que no estamos haciendo problemas. Con una sentencia y que se cree un sector, un polo, un polo de banca pública. Entonces, estamos hablando de determinar toda la banca. Estamos hablando de determinar toda la banca pública para resolver problemas básicos como son los del siglo XXI. Entonces, una vez más, es la patente que el Partido Popular apuesta por la privatización, no apuesta por lo público, apuesta por la privatización, y que le falta modernizarse y llevar al nivel de sus homólogos europeos, que no cuestionen, sino que, hombre, la señora Raquel en Alemania, desde luego, estaría de acuerdo con el 24% de la banca pública. 24% de la banca pública. Pasamos al siguiente punto del día, que es una moción del Partido Superista para dedicar el espacio público a Carmen Alborch por su lucha por la igualdad de los homólogos. ¿Ahí va? Sí. Carmen Alborch Bataller, nos dejó el pasado 24 de octubre de 2018. El compromiso con el feminismo y la pasión por la cultura por los ejes vitales de Carmen Alborch, la agresora, desde su juventud, se implicó en la lucha por la igualdad. Y ocupó espacios de poder cuando era extraño velaba mujeres en esos súbitos. En su última aparición pública, el día 9 de octubre, la ex ministra recibió la alta distinción de la generalidad. Y en su discurso dijo, el feminismo debería ser declarado patrimonio inmaterial de la humanidad. En su trayectoria profesional fue doctora en Derecho y profesora titular de Derecho Mercantil. Directora del Departamento de Derecho Mercantil y decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. Directora general de Cultura de la Generalidad Valenciana. Y directora del Instituto Valenciano de la Universidad de Valencia. Ministra de Cultura en el 93 y 96. Diputada del Gobierno socialista. Presidenta de la Comisión de Control Parlamentario de la Universidad de Valencia. Presidenta de la Comisión de Neistat de los Derechos de la Mujer y de la Iglesia de la Universidad de la Universidad de Valencia. En 2007 fue candidato a la Tarea de Valencia. Ejeciendo el portavoz socialista en el Ayuntamiento hasta junio de 2011. Tarea que compatibilizó con la de Secretaria Primera del Senado desde 2008. En su última legislatura de Secretaria Tercera del Senado. Recibió numerosos premios. Premio de diss capinesistas. Premio Melidiana de la Junta de la natura. Premio Rosa Marzana 2017. Premio de gaveira Sánchez Aranda, entre otros muchos. Le fue confía en la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñajor. Fue nomada, y se era el libro de Belesac, de Belesac, de Belesac, perdonadme antes, pues no hablaba mi idioma. Es poseer la de la Cruz de la Gran Cruz de Carlos III, patrocinada al honor de Teatro Real, medalla de la Universidad de Valencia en octubre de 2017. Y además de diversas obras especializadas y relacionadas con el derecho mercantil, es autora de solas, gozos y solas de una manera de vivir en el año 99, maras rivales y complicadas entre mujeres, libres, ciudadanos del mundo, la ciudad y la vida y los franceses de la edad. Por todo lo expuesto, entendemos que su inauguría debe ser recordada, y la mejor forma sería dedicarle una calle en plaza, espacio o edificio público que llevara su nombre en Chester, por su trabajo con la igualdad entre mujeres y hombres y por su lucha feminista. Por todo ello desde el grupo municipal centralista de Chester, proponemos para su aprobación por el 1º de la edad de Chester los siguientes acuerdos. Uno, se tome el compromiso con el ayuntamiento de Chester de nombrar una calle en plaza, espacio o edificio público para el nombre de Carmen Alborch para ayer. Y dos, se haga un homenaje a Carmen Alborch el día de su inauguración, de su nominación, perdón, de la calle en plaza, espacio o edificio público, a fin de poner en valor su figura y su labor por la igualdad entre mujeres y hombres. ¿Partido Popular? El Partido Popular no puede ser de otra manera pautada. Con permiso. Con permiso, me permiso estar comentado por dos causas. Una de ellas, a título individual y personal, la policía. Simplemente, por ese conocimiento y esa relación, no es de ser realista, pero tuve la suerte de decidir varias veces con ellas, incluso no ver. Y, simplemente, por la humanidad que ya estando frente a ellos que transmitían, se merece eso mucho más. Y, por supuesto, la segunda cosa que hubiera apuntado la verdad, es por todo lo que ha luchado en toda su trayectoria vital, por la igualdad entre las mujeres y los hombres. Gracias. Y, por supuesto, la primera cosa que hubiera apuntado por varios razones. Carmela Arrúz era una persona muy punta, muy punta, muy punta. Pero, precisamente por eso, era una persona enormemente sencilla, una sentidez infinita. Además, era una muchacha incansable, una muchacha que había caído. Hasta el sur de las manifestaciones, yo conocí, lo mismo que te hagan manifestaciones. No tenía el cifrón, ¿eh? No tengo que presumir de eso, pero era insuficiente. Aquí, en la calle, todas las manifestaciones. Hasta cuando yo, en los principios, en los últimos tiempos, la veía, aquí en el calle, y vamos a ver en una pancarta, de 100 baráticos. Siempre iba en mitad, en mitad del público, con la gente. Entonces, me parece incombinionero. Desde luego, su lucha por el derecho de la mujer, siempre, de un barrio incalculable, porque era una mujer sumamente feminina, y, en el tiempo, feminista y radical. Lo tenía clarísimo. En esa línea, además, le pienso que su trabajo al frente de la mujer, no lo digo yo. Es un trabajo sumamente reconocido. El tiempo que le dirigió el Iván fue uno de los mejores tiempos más estudiosos del Museo Teatro Moderno de Valencia. Por eso creo que, realmente, merece homenajes, y merece la dedicación de la calle, y este conozco. Si no hay más intervenciones... Si no hay más intervenciones... No, atención, si no, por favor. No hay nada. Entonces, ahora vamos a los puntos de alcaldía, yo, queríamos hacer una valoración de un balance de un término de un término de los que he visto. En este caso, lo hará Carmen, como asunto de ayer, una tasa de respuestas que siempre se hace todos los órganos que están en la sala. No, desde después de su desplazamiento. Entonces, le doy la cámara a la carta para que haga un balance de la chica y el mundial. Bueno, pues buenas tardes. Como todos los años, en el pleno siguiente a los días, el equipo de gobierno da cuenta de gastos inmersos y de las actividades paralelas que organiza el Ayuntamiento durante los días de campeonato de motocicismo. Bien, voy a intentar ser breve por ahora. A ver, los días 16 y 18 de noviembre se ha celebrado el gran breve de motocicismo. El Ayuntamiento, para ello, ha celebrado actos paralelos con el fin de entretener a las personas que visitan nuestra localidad, lo que supone un gran esfuerzo para los trabajadores de este Ayuntamiento, brigada, policía local y funcionarios. Para ello, se dictaron el decreto de ardería que regula los horarios especiales de apertura de comercio de barrios locales con música y para la instalación de puestos de venta ambulante durante los días del evento. Se han mantenido reuniones con las 11 asociaciones de clubes deportivos para organizar las zonas de acampada en el polideportivo con tiendas y en el parque del campo de fútbol con caravanas. Han sido este año unas mil personas acampadas, de las cuales unas 100 tuvieron que ser habitadas en el frontón cubierto y en el pabellón municipal con las fuertes líneas. Las asociaciones de vento escenal o la zona de aparcamiento en la INES y en CINOLAR han sido más de 200 personas las que han trabajado en estas asociaciones en turnos de trabajo de cuatro horas durante las 24 horas del día a partir de las 16 horas del jueves y hasta las 19 horas del domingo. Sin esta colaboración con el nivel de organización que tienen y con la experiencia acumulada de los superiores, no se podría organizar este evento, por lo que les damos las gracias en nombre del equipo de gobierno, especialmente por las condiciones en las que este año han trabajado a causa de la luna, con las acampadas embarradas. Se han mantenido reuniones con bares, paz, cafeterías para organizar el uso de las terrazas como barra y este año, como en los años anteriores, se les ha cobrado una tasa de 6,95 euros por metro cuadrado y día a los bares que instalaban barra y el alorno de dos barteres portátiles a cada uno, solamente a los bares que ponían barra. Además, se autorizaron puestos de venta de comida, este año dos cavernas y seis puestos, dado que durante el viernes y el sábado se estima que la población se multiplica, por lo que entendemos que se tiene que dar un mayor servicio de comida que un fin de semana normal. Se organiza un autobús en lanzadera para acceder al pueblo desde el circuito y desde la rotonda de la Universidad Laboral, cuando la Guardia Civil corta el acceso de coches al pueblo por la carretera C9378. Se atendía por la empresa de autobuses Unión. El viernes por la tarde se organizó en la plaza de doctor Carmelato de Bienvenida a la Afición con un proyecto por la proyección de un videomapping sobre la fechada del Ayuntamiento de buscación de una paella gigante para 500 personas. También se instaló una pantalla de televisión gigante para retransmitir los funcionamientos en las carreras como los años anteriores. El videomapping, el camión con la pantalla de televisión y la paella gigante, han sido financiados por varias empresas a cambio de publicidad. O sea que el coste para el Ayuntamiento ha sido de 0 euros. Se ha firmado un contrato también a coste 0 para actuaciones musicales en la carretera de Liria con el fin de que el personal menos visita se repartiera por otras zonas del pueblo y los produzcan agroberaciones en las calles principales. Este año se instaló también una carpa por la lluvia y se trasladó allí el domingo la retransmisión de las carreras por causa de la lluvia. Se ha montado un servicio especial de limpieza durante los tres días por la empresa CEDMA con más personal y más maquinaria. También han trabajado la brigada municipal y el personal de limpieza realizando las estres durante los tres días que duele el evento. El servicio adicional de baldeo este año no se ha realizado debido a la lluvia. Se han tomado medidas extraordinarias de seguridad para el control del cálculo y de seguridad ciudadana con barreras de un limón para impedir la entrada de vehículos en las calles principales de la localidad. Se ha puesto vigilancia en los colegios públicos. Se han sancionado bastantes personas por ordenar en la vía pública y a motoristas por exceso de alcohol y drogas y motos probadas. Se ha dispuesto un dispositivo especial de policía local. La plantilla actual es de 18 agentes interguarda rurales que han estado trabajando en turnos de 12 horas desde el jueves por la tarde. Esta plantilla se ha reforzado con 38 policías más de otros ayuntamientos. La seguridad ha estado reforzada con 130 voluntarios de protección civil que han aportado 6 ambulancias de soporte vital básico, 2 ambulancias de soporte vital avanzado, 18 vehículos de intervención rápida y 3 de 20 ciclos para logística y 3 autobombas legeras. Por parte de Protección Civil se informan que durante los 3 días han atendido a muchas menos personas que en años anteriores. No han atendido ninguna accidente de importancia, ni comas equíricos, ni peleas de agresiones. Podemos decir que este año, es verdad que ha venido inocente, pero es significativo los pocos incidentes que han habido. Por parte de la policía local, los equipos más destacados han sido 33 denuncias por tráfico, cascos, dirección prohibida, ruido. 32 denuncias por ordenanzas municipales, por inar y incautación de carros de comida. 38 pruebas de drogas a conductores, de las cuales 6 dijeron positivas. 165 pruebas de alcoholemia a conductores, de las cuales 18 dijeron positivas. 170 actas de drogas por consumo y posesión, esto con 3 perros. 82 denuncias de tráfico por no tener la irruin y el seguro. 98 inmovilizaciones de vehículos, la mayoría motos. 3 actas por armas blancas y partes de respeto a los agentes. 8 puestos ambulantes de comida por los retirados de la vía pública. 4 detenciones por robo con violencia de solicitud y no por violencia de género. 145 llamadas a arreter, la mayoría pidiendo información por molestias del hospital. 500 denuncias por exceso de velocidad por radar. 500. El servicio del centro de salud también ha estado reforzado con 3 médicos, 3 enfermeros y un celador. No habiendo atendido tampoco ningún caso grave, ni coma científico, ni traslados a hospitales. La basura recogida este año, de jueves al lunes, ha sido considerablemente menos que en años anteriores. Aunque no tiene incidencia el peso, como comparábamos otros años, debido a la irruina. La basura no está remojada, pesaba más de lo que otros años. Los gastos de logística y organización de las actividades paralelas en el plan mundial han ascendido este año a 35.891 euros. Por gastos imputados a la partida del turismo han sido 1.200 euros. Solamente se han pagado este año la pantalla de televisión que hubo que instalar el domingo, 600 euros, e iluminar la torre de la iglesia, 600 euros. Como he dicho, todos los demás eventos de entretenimiento fueron a coste cero. Se han pagado con publicidad, con la barra, en el caso de las actuaciones musicales de la carretera de Liga. Se han firmado convenios con otros ayuntamientos para ampliar la partida de la policía local en Comisión de Servicios, cuyo coste ha sido de 29.900 euros. Por horas extras del personal de la brigada municipal y de nuestra policía local, se han pagado 15.000 euros. Los ingresos por tasas municipales correspondientes a las instalaciones de barra, de bateres portátiles, de las carpas, de tabernas y de los puestos de comida y puestos ambulantes han ascendido a 26.430 euros. Por retirada de vehículos con lúa se han cobrado 8.820 euros. En resumen, hay que poner en el manifiesto que siempre que se organiza un evento de estas características hay datos extraordinarios de limpieza, de personal y de seguridad, como ocurre en eventos similares como la Autonafina, el Maratón de Valencia o partidos de fútbol por alto riesgo. Durante estos cuatro días nos han visitado aproximadamente, este año, que han sido muchas menos, 60.000 personas. Esto supone un impacto económico muy alto en la localidad. El concepto de alquileres, jornales, recaudación de los bares, de los hornos, de las carreterías, etc. Es verdad que las molestias para los vecinos son muchas por el ruido, por cajas cortadas, imposibilidad de acceso a los garajes, suciedad y actos de vandalismo. Problemas que desde el ayuntamiento queremos minimizar, adoptando medidas especiales de vigilancia y de horarios. Lo más importante es que, a pesar de la gran abundancia de personas, no ha habido que lamentable un accidente grave dentro del municipio durante estos días. No ha habido comas científicos que hayan sido atendidos ni por protección civil ni en el ambulatorio. Tampoco ha habido peleas en la calle y en locales cerrados, lo cual indica que las medidas de seguridad son aceptadas y que la suerte también nos ha acompañado un año más. Aunque veo que lamentan una muerte por paro cardíaco de un aficionado el sábado en un bajo, anquilado en la localidad. Causas, por lo visto, por exceso de consumo de drogas, muy lamentable. Aprovechamos para agradecer a los funcionarios del ayuntamiento, al personal de la brigada municipal y a la policía local, el esfuerzo de trabajo que realizan, especialmente este año, por la envía que nos ha acompañado todos los días y por las condiciones en que han tenido que trabajar. También la protección civil, que como saben, es un cuerpo de voluntarios que vienen de toda España para colaborar en la seguridad del mundial. Y pedimos disculpas a los vecinos por las molestias, del ruido, suciedad, actos vandálicos, algunos daños que se reclaman no pueden ser atendidos por nuestro seguro de responsabilidad civil al tratarse de actos vandálicos de los que son responsables las personas que lo regritan. Aún así, por parte de este ayuntamiento se han atendido, en la medida de lo posible, algunos desperfectos y pintadas. Y nada más, bueno, pues eso. Es decir que la suma total de los gastos puede asciender a algo más de 80.000 euros que los ingresos cobrados ya, a día de hoy, han sido de 35.000 euros, pero que por sanciones, por circulación, por ordenanza municipal, por drogas y alcohol, pues hay también un número de ingresos considerable, pero bueno, estos no, en fin, se irán cobrando en la medida que se vayan comunicando las sanciones. Pues bueno, esto es un evento que es deficitario, pero que bueno, que el ayuntamiento lo tiene que gestionar lo mejor que puede. Y bueno, pues estas son las cifras. ¿Comentario? El comentario, simplemente, Carmen, si no te importa, pasamos por escrito, toda la documentación acaba de leer, y sumarnos a la facilitación de los cuerpos de seguridad, de la ciencia civil y toda la gente y funcionarios del ayuntamiento, que hace posible que el impacto sea lo más suave posible al correo y al ayuntamiento. Gracias. 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 por esto ¿Por qué queráis? Esta láctima es la misma que ¿Para la láctima? Ahí estáis Para la láctima, te lo paso Tereo Bueno, pues antes de pasar a las dos preguntas hay que incluir el punto de selección ¿Vale? No, pues el problema es el mundial ¿Que no pasa nada? Vale bueno entonces si estamos y no sí eso Bien, la industria de la industria. Bien, la industria de la industria. Bien, la industria de la industria de la industria. Bien, la industria de la industria. Bien, la industria de la industria de la industria. Bien, 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 la industria de la industria. un masaje cardíaco. La policía municipal y los médicos del ambulatorio en menos de cinco minutos están allí. Se revía llamada al 112 y a los 32 minutos de la llamada te llega un transporte no asistido para llevarse a este señor. Tiene que salir la médico que lo estaba atendiendo porque me imagino que en mitad de un restaurante no era plan de acordarse del padre y de la madre de la persona del 112 para decir que mandase en la uvimovil que tardó 42 minutos en llegar. Entonces no entiendo o no nos hacen caso o nos tienen dejado de la mano de Dios que estamos a cinco minutos del otro día, que no estamos en mitad del monte perdidos. O pasan de nosotros el gobierno del botanio, porque si bien la consellería está en manos del Partido Socialista, la viceconsellería está en manos de compromiso. Y yo no sé lo que tiene la consellería de sanidad con esta comarca, que nos tiene abandonados. Yo es que al final dices prefiero morirme que esperar a que venga la uvimovil y me salven y a lo mejor que me quede privado o me quede que no pueda hablar por mí mismo porque 42 minutos en llegar a uno de uvimovil que te manden un transporte no asistido a un señor que lo están reanimando, medio entubándolo allí, que les haya tenido que hacer un masaje cardíaco, es muy fuerte. Y no sé, o sea, es que al principio legislatural nos movilizasteis a todos para que le echásemos una mano y ni han cambiado las cosas, yo creo que han ido a peor y ni nos habéis vuelto a pedir que nos movilicemos con vosotros para ir a consellería o para ir a algún sitio. O sea, no lo entiendo. Igual también es de Jade por parte vuestra, no lo sé, no lo sé. Pero el caso es que en ese sentido estamos fatal. Y ya está. Yo respecto a la campaña que estabas comentando, bueno, las campañas se hacen antes de que sean esas fechas. O sea, durante las fechas se llenaban, si hay más desplazamientos, pues, bueno, está bien hacerlas, pero ya ha pasado, en un momento cúmulo, en un momento cúmulo, en un momento cúmulo, es conciliar antes de que venden. Entonces, las formas sí que coinciden con las famosas temas de empresas que son unas 10 de semana, y de las más, creo que se ponen bastantes minutos por aquí. Entonces, tomo la idea y sabes que la gente se recone que se ponen que se ponen que se ponen que se pongan unas cuestiones especiales. Y mientras... Tu talán, tu recuerda, tu recuerda, tu recuerda. Recuerda con los mayores. ¿Vale? Nosotros ponemos y ponemos algunos días más, con mucho buena y con mucho vieja asociada. Y en cuanto al tema de sanidad, el problema es por el decorado. Tenemos un problema, la misma es la humanidad. ¿Entendemos la libertación del hospital de Manisa? Eso lo está pareciendo. El problema es que entran fijas al propio hospital, pero aquí adentro no tenemos un registro. Yo a cada persona me voy a llamar y le digo, meted, meted para tener el libro, que aunque, evidentemente, los contratos fijados no se podrán contar para la reflexión a la red pública, pero todos somos conscientes de las eficiencias que tienen en los hospitales de Manisa y en todos los departamentos del mismo. Y, por otro lado, la policía de la Secretaría, que al tener esta forma de preparación del hospital, también hace dejación de responsabilidades en el que va a ir a un hacer y a otros personas. Me consta que las plataformas están viajando y que tuvieron una reunión el lunes a medio día. Yo no te iré por causas personales de negociar el telemismo. Pero vamos a volver a estar en contacto y el problema es que vamos. Claro, claro. La gente en los temas científicos es verdad que se trabaja mucho en el privado, pero uno establece quejas que puedas respionar. Entonces, es muy difícil la respionar en la nada. Entonces, la gestión de las ambulancias se hizo, se perdió, no conseguimos nada, será por lo largo de la mesa de la Secretaría, a partir de la Secretaría 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 de la Secretaría. Pero claro, tiene que haber una comunización popular suficiente. Cuando hicimos la comunicación que hicimos, pues sale la gente que viene. O sea, tiene que haber mucha más comunización popular para que los políticos que vamos a la de la ciudad tengamos un tipo de fuerza. Pasa un discuto en el que va a dar a la gente. Estos días que hemos estado en la vista completa de un día imprimido. Luego está en el éxito que toda la contaminación, la más parte de la misma, procede a la cementera. Pasamos a un portal, ahora estamos, le hemos comprado el portal desde el Ayuntamiento de Chésar, estamos refugiendo la revisión y el área, y le daré una máscara decisión posible para ver cómo abordamos el tema, que también es complejísimo, porque es causa de muchas dudas entregaradas y de muchas personas parecidas. Esta covaca, entre ellas los cánceres, las enfermedades terrestres y el terreno. Pero para eso se nota que la gente es consciente que las casas llevan negociado ya y vean cómo construyen una persona popular que realmente nos ponga en el disparo por el gran inconveniente de la generación de los terrenos. Si me permites añadir un par de cosas, desde luego, yo, no hay insuficientes los avances que se han hecho en esta legislatura, pero desde luego, se han hecho avances, se ha vuelto a poner una ambulancia en Unión, pues también de España, que es el que realizaba, aunque en realidad solamente, ya sabemos, ya sé lo que vas a decir, y ya lo habíamos hablado muchas veces, de las características, bien eso, los rosos y las cosas, pero en todo caso, algo que ha retojado, y luego también que algunas de las especialidades sí que han venido a la comarca, que es el aporte de Unión, pero es que más allá de esas mejoras que se pueden hacer, yo creo que el debate que ya está replicando en la plataforma público con nosotros, es otro, no solamente, también, estas más especialidades, que hubiéramos un tal comarcal, no solamente eso, el verdadero debate es presionar para que las, para que se me abro la científica que están en casa, y que en otras zonas lo han hecho, en otras zonas, el hospital de La Rivera, se revirtió cuando se acabó, cuando se acabó, pero en la, en Torrevieja, si no me equivoco, ahora que es por el sur de la Comunidad Valenciana, la presión popular estaba siendo tanta, que al final, la propia concesionaria, en vista de que no le iban a robar, lo ha dejado. Esa presión popular, en vez de, tenemos que ir al, quiero decir, donde la bala haría daño, o sea, la bala haría daño, eh, daño a las empresas, a otros, es decir, si vamos a robar, como que a la sanidad, o a la pública, es como, podríamos tener el control, sobre que hospitalidades se ponen, y, eh, ese, pues, entre cosas, podríamos, podríamos avanzar muchísimo más, pero aquí nos estamos, solamente, defendiendo, que, nos trae más hospitalidades, y no, aquí no puedo ya, no tienes capacidad, para, para decidir eso, eso, cuando esa concesión, se termine, y ahí es lo que tiene que estar hablando, y a mí me frustra mucho, y, permanentemente, a que tenemos que tener más prioridades, pero comparado con que, o sea, es que, el debate serio es ese. Pues, apretar en consellería, que son de tu partido, en consellería, para cambiarnos de zona sanitaria, a una zona sanitaria, que está gestionada por un hospital público, ya está, es así de sencillo. No, no, no está, sí, voluntad política, una firmita, si este pasa a depender de la fe, o del hospital general, ya está, qué fácil. No está responde a eso, que del mismo modo, una concesión, no se, la dicta valenciana, que está en contra de esos concientes sanitarios, no las ha abertido, porque le supone, pagar, un proceso de salud, con sus partes, exactamente lo mismo. Es decir, al hospital de Hermanistas, le pagan por tarjetas, le pagan por tarjetas, entonces, si estuvieran cambiando, a voluntad, el mapa sanitario, eso, y a los procedimientos, sigue pagando igual. Y además, tiene que dimensionar los hospitales de público, y entonces, eh, no se, no se, se hace una campaña fuerte, desde el ayuntamiento, que es hacer firmas de los ciudadanos, solicitando, pero tenéis que hacerlo vosotros, no, no hay dos personas, de una plataforma, de cualquier asociación, me da igual, ahora voy a irse con el conseller, que son palmaritas en la espalda, yo te lo miro, yo te lo miro, y conforme se ve por la puerta, se están riendo. Y has visto que en este ayuntamiento, no se, no se, pero por eso, les estoy dando opciones. ¿Puedo decir una cosa? Sí. Vamos a hacer una cosa. Sí. Una cosa, a ver, por cierto, lo que has dicho, el ayuntamiento del deporte, cobran por tarjetas, la misma, además, justamente, hay uno de los meses, sobre las consecuencias, de países, cobran por tarjetas, cobran por autas, y cobran por impulsos, y las altas. Y de esos altas operaciones, y las altas operaciones, y las altas operaciones, cobran de todos. lo que decía el Xavi, de que el ayuntamiento, podríamos hacer algo, hay ayuntamientos, que están indicados, dentro de ese área, que pertenece a Manises, como el de Smislata, que es más, el propio alcalde, de Smislata, es el que encabeza, el registro, de todos los ciudadanos, que llevan todas las quejas, no es que hacen la queja, directamente, en el hospital. Manises, como yo decía, a Manises hace la queja allí, ellos callan, pero no es la misma queja, se lleva una copiada, prácticamente van al momento, dentro de Smislata, y la registran, y desde allí, lanzan la presión a los días, y como bien decía José, esa presión, el mismo ciudadano, que no se hace las consecuencias, de la barbaridad, que está ocurriendo allí, es una barbaridad, y para mí me da la impresión, que hay gente, que le da miedo, dar una opinión, controla la decisión, porque el que está por encima de ellos, en este caso, el caso directivo, es el que marca la pauta, y al ciudadano, le están titulando, le sacando pocas palabras, no tienen, no por parte de los profesionales, los profesionales, hacen su trabajo, lo mejor que pueden, para las condiciones, también que están, por lo mejor de ellos, las contrataciones, también hay que conocerlas, como los tienen consultados, y cada tres meses, cambian el sentido, demasiado hace, los profesionales, que trabajan en la salud, de los profesionales, es cierto lo de ellos, si ese ciudadano, conforme el registro, que escribe la queja allí, se entrega, en la revista del ayuntamiento, del ayuntamiento, posiblemente, cuando tuviésemos un número determinado, ya no es que toda la comarca, sí que podríamos, lo haría falta, de la concentración, a lo mejor, tendríamos los datos, el único perfil, lo que tendría ser, y eso, ha conseguido, y yo, personalmente, lo que yo, particular mía, ya contravalorar, antes de la consejería, sirve, sirve, el compromiso, desde el protocolo, entiendo que las teorías, deberían implicarse mucho más, entiendo que, a pesar de que no pueden revertir, como bien dicen, esos contratos, porque un procesante sería, a dispar, y justamente está, hasta el 2024, y lo ha hecho, por el, equipo de gobierno de Bogotá, solo lo ha hecho, el equipo de gobierno de Bogotá, lo ha hecho, el gobierno interior, entiendo, que, podría presionar, por eso. Y esta comarca, es un poco, un poco la gente, hay comarcas, pero más gente, y parece ser, que hay un más, en un hospital, ahí en Cuatro, que se ha, han invertido, la opción, de Eus, donde está Manises, está el provincial, y está, la FED, la IJACA, trabajando, entonces, no tiene mucho sentido. Mira, tú quieres decir, que todas las quejas, que se hagan en Manises, prohíbe las hojas, de, queja de atención al paciente, que se, que, o sea, prohibidas, que sean hojas, de reclamaciones oficiales, de la Generalitat, es la única manera, porque las hojas, de atención al paciente, están engañando al paciente, porque no van a dar, un hecho. Esas, hay dos cosas, aquí, reviscadas, que, eso el paciente, no lo sabe, el paciente, como le ponen ahí un sello, se cree, que ya le van a dar, trámite allí, esa, porque tienes, una copia, que te queda, el hospital, y una copia, que te queda, si no tienes tres copias, la Generalitat, que te quedas tú, y la que tienes que registrar tú, para dar puro a las quejas, eh, prohíbe la retención al paciente, habla con el secretario, de sanidad, con el secretario de sanidad, que creo que era de tu partido, que le tenía acceso, y que prohíban las hojas de atención al paciente, y que solo se den hojas de reclamaciones, de la Generalitat valenciana, solo esas, las únicas marinas. También para ti, impedían esa inscripción evidente, con escrita. Pero no, la que en realidad, se puede informar, no, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, si, si, creo que es positivo, para el ministro del gobierno, creo que, ya que tenemos una página web, en el ayuntamiento, y en Facebook, a lo mejor mis padres no se enteran, ya que puedan hacerse la aclamación, pero yo si me entero, pero puedo hacer por ellos, la por registrar, es lo único que estoy diciendo. Que, dar, el bombo suficiente, para que haya la mayor reclamación, registrarse en el ayuntamiento, a lo largo del año, es lo único que estoy diciendo. Si, bueno, yo por ejemplo, vamos a ver, yo le digo, me dices también, pues, suelto por la clase, y yo, ahora, si tengo una abeja, también creo que la abeja es tira, por ejemplo, y te hago 45 años, no tenemos 70, el que tiene 70, ni flowers, no la presenta, ni en el total, ni en el total, antes, antes se muere, que presenta la beca. Entonces, yo creo, que, hacemos todo un tipo de, enunciados culturales, deportivos, pues, de impuestos, de ingresos, de gastos, de todo, una cosa que yo creo, que es bastante interesante, que es nuestra salud, que yo creo que es lo más importante. pues, creo que sería positivo, lanzar un mensaje, a lo mejor, una vez al mes, y pum, tenéis la posibilidad de registrar, las criaturas en el ayuntamiento, para, poder hacer fuerza, y, y que si el hospital, en el privado, pues, concertado, como se quiera llamar, es público, y nos licenciamos, y nos licenciamos todos, porque, si se ubica en otro hospital, y que vamos a solucionar, ubicándonos en otro hospital, que esté saturada la fe, y que nos atiende a ampliarle la fe, y que me ha de estar un mes, para que te hagan una cronoscopia, que te tardes un año, por ejemplo, y entonces, que jodes, a los de la Malva Rosa, a los de Chiribella, y a los, muy bien, para mí eso no tiene sentido. Tenemos un mes, y hay que utilizar el punto, y en forma de eso, se hace fuerza, en eso sí que está bien, hay que hacer fuerza, por mi salud, mi salud, mi salud, mi salud, y mi pueblo. Entonces, yo creo que no está muy informado, en el medio, que tenemos locates. No tenemos locates. En el medio, haremos, haremos un edificante, en nuestro aliado. Perfecto. No nos ponen. Es cierto, yo creo que, en alguna manera, no hay que hacer, sobre la seguridad, en el centro de la Universidad, y en la medida de la Consellería, y en la medida de la Consellería, pues que se registre. Pero, vamos a hacer un caso, ya lo diréis. Todas las personas que están siempre tratan a crisis, no pueden arreglar las cosas. Lo digo, y hay que incluso, ¿cómo se aportó? Lo digo, lo que hablamos muchísimo a veces. Es decir, bueno, vale, cuenta la Consellería, lo que ha ocurrido, lo que ha ocurrido, lo que te apuntan a ti. No es que uno quiere, no quiere. Porque la gente tiene miedo. Es normal. Por ejemplo, que tenemos que hacer, es importante, y tiene miedo a quejarse, para los otros, en la parte. Porque ese es el hecho, le puede acercar, en los pensamientos que le puedan dar. y es que es lo que no hablas de manera muy bien, ya que es ley en cuenta y me dices, vale, ¿también hacen esto?, ¿no? ¿También hacen esto? Está aquí la vida y están, estamos presentando desde el其实 de la vida y, si es tan esencial, ¡también es esta! ¡Vamos! Y ya está en la situación, no te la traen, nada, La hoja de reclamación entre la Generalitat son tres copias. Tú la rellenas, te quedan dos copias, una se la queda al comercio y con la matrimonio. En el ayuntamiento debéis tener hojas de reclamación oficiales por si yo vengo a poner una reclamación algún día por cualquier momento. Tenéis obligación de tener. Mañana os monto el pollo. Mañana estoy en hoja de reclamación. Tenéis obligación de tenerla. Si esto no es una dos preguntas, esto es de nuevo, esto es de tomarse un café. Aunque siga tomarse un café, pero que sea normalmente. El ruego cuál era, que siempre está prohibido. No era ruego, era quejas. Lo que pide es que recojamos las quejas aquí. Se recoge las quejas. Lo que he pedido es que no os quedéis sentáis en las sillas y que vamos a partirnos la cara con la Consellería de Sanidad. En el tema de los conejos, los agricultores venían aquí, presentaban las quejas, se les mandaban los cazadores y ahí quedaban. En el aire. Hasta que llegó la ociencia honesta, llegaban las quejas de los agricultores, no se atendían como se debían de atender, recogían esas solicitudes no atendidas y se llevaban a Consellería. Y en cuanto han llegado a la Consellería, ya se han empezado la conversión. Si no llegan a la Consellería, pues no se han empezado. Pero claro, tienen que llegar a la Consellería. Si no conseguimos meter un papel... Es igual, Paco, que en mayo hay elecciones. Esos son los papeles que hay que meter los primeros. Sí, el problema es que hay veces que no caen donde... Hay veces que esos papeles no caen donde a uno le gustaría. Y luego vienen los lloros. No, pregúrelo. No, pregúrelo. No, pregúrelo. Ángel, que está teniendo el resultado, pacientemente, es un saludo. Y se queda arriba, se pega en la piel. Yo solo seguro de ello, y es que las campañas alcoolemia no se anuncian. Para lo criminal, ¿no? Se hace sin avisar. Yo no creo que eso se muera nadie, así que vale la pena. Pero cuando se avisa, se avisa de que de 17 a 25 se va a hacer una campaña interco del día, la gente ya va a preparar o no va a por esa carretera. Pero si no es para pillarles, es para que la gente no... Las campañas se hacen sin avisar. Exacto, sí. No estoy dando por lo que tengo. La gente sabe que tiene que ir en condiciones que no iré. Si nos quedamos sin alcaldes... Ya, ¿qué te dicen? Que ahora primero la mejor. ¿Se acercan? En el padre no sé comer las pupas. Está bien, ya. ¿Se acercan? ¿Se acercan? ¿Se acercan? ¿Se acercan? Venga, no me lo he dicho. No, no me lo he dicho. Pero que van a encontrar con las puntas también. No. Que van a dudar. Se toco los caracidos.